Ahí, 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 amortizando. Aprovechando el error, me salió hoy en la jugada, la verdad, porque ayer ni hubiera jugado. Qué suerte tienes, cabrón. Pero cabrón, si el juego ya no vale ni 30 euros ya. No, pues yo lo veo siempre a 60, por ahí, o más. ¡Hardscoup! Bueno, tú decides. Es un contra todos. Localícenlos y acaben con ellos. Es un contra todos. Vale. ¡Aniquilado! ¡Oh! Dos de dos ya. Dos de dos. ¡Buah! Me han aniquilado, tío. O sea, que me acabo la racha, pero he empezado de puta madre, te lo juro. ¡Uff! ¡Guidao que este es mi modo, eh! ¿Este es el tío? Este es mi modo favorito, por lo que veo. ¡Ojo! ¡Puto Sergio! ¡Puto Sergio! ¡Puto Sergio! ¡Puto Sergio! ¡Estoy on fire! ¡Cuidado, eh! Me he sacado ya. Me he sacado ya. Me he piso a cuchillar, cabrón. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Estoy campeando, tío! ¡Ada! ¿Quién has ido? ¡Venga, nen! ¡Que te he dado, Pedro! ¡En el otro fuera! ¿Dónde estás, Sergio? ¡Hijo de puta! ¿Quién me ha dado? ¿Eres tú? No sé. No te veo, tío. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Hijo de puta, nen! ¡Toma! ¡Ujú! Solo apuñadas, cabrón. Me maté a alguien, de verdad. ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! Con el franco y todo. ¡Mira mi afi! ¡Me cago en la puta! ¿Con qué me han dado, tío? ¡Un puñetazo, tío! ¡Qué asco! ¡Me venía abajo! ¿Cómo vas? ¡Qué dinero! ¡Buah! ¡No lo veo, nen! ¡Venga, copta point! ¡Hijo de puta! ¡Un poco los copta point! ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel! ¡Uuuh! ¡Qué imbecil! ¡Que muere! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! ¡Hijo de puta, eras tú! ¡Eso y yo! ¡The boss! ¡Wuuh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel! ¡Oye, dos! ¿Dónde está ese perro? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Ah, tío! ¡12, 12! ¡No lo veo, nen! ¡La gente es con lo de planta, tío! ¡No le he dado, macho! ¡Qué asco de puñetazos, tío! Vale, me pongo primero, me pongo primero. Está guapo este modo, me gusta. Me mola, ¿no? Este es un directo, me molaría, ¿eh? Mira, ¿qué hace ahí? ¡Ah, ha agachado como una puta maripón de mierda, el Laurentiis este! ¡Que me pongo primero, Sergio! ¡Mas cuchillas! ¡Hijo de puta! ¡Me cago sin muerto! ¡Me han matado, cabrón! ¡No, eh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Otro! ¿Dónde está el majo, tío? ¡Es que desaparece de mi vista, te lo juro! ¡No veo nada! ¡Mírala por mí, Sergio! ¡Mírala por mí! ¡No puede ser, tío! ¡Ahora estoy con la empanada total, eh! ¡Cuidado! Estoy con la super empanada. ¡Ojo, un PM y todo, loco! ¡Oh, qué es eso, Nell! ¡Qué tiro yo! ¡Joder, puta, tramposo! ¡No veo nada, dale! ¡Un tosadito de mierda, me pone nervioso! ¡Es mía la partida, es mía, eh! ¡Tiene que ser mía! ¡No veo nada, tío! ¡Tiene que ser mía! ¡Joder, con los saltos, tío! ¡Es que no puedo competir, Nell! ¡Es imposible! ¡Hijo de puta, maricón! ¡Qué haces ahí tumbado, chapero de mierda! ¡Qué asco de ratas, tío! ¡Se quedan campeando como ratas asquerosas! ¡Ah, 24! ¡Lleva racha de venta! ¡Mira, Nell! ¡Sabe mi camino, perro! ¡No sé siquiera! ¡Ah! ¡No! ¡Vale, he vuelto el poñetante, hijo de puta! ¡Hijo de verra, Nell! ¡Ando nervioso! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué estoy nervioso! ¡Joder, vaya viaje, Nell! ¡Hay gente que ni las veo, tío! ¡UOV, me enemigo encima! ¡Madre mía, vaya miedo que les hago aquí a la gente, eh! ¡Wua! ¡Hijo de puta, malnacido de mierda! ¡No! ¡Me mata, tío! ¡Joder, qué difícil es cuando pegas un salto, tío! ¡Deja de saltar ya! ¡Que me está poniendo nervioso, macho! ¡Oye, no, no! ¡No baja ya, tío! ¡No baja y termino ya esto! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡He quedado tercero, eh! ¡No está mal! ¡Vamos! 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 ¡Que con los saltos, tío, es imposible, nada! ¡Matinada ahí con saltos! ¡Dónde va, tío! ¡Qué prima de mierda! ¡Zas! Nada mal, nada mal, eh! ¡30, 10, eh! ¡No, no, no! ¡He pegado tres o cuatro puñales!